Hoy no te puedo dar la paga mamá Porque esta noche voy a rocándolear Sábado noche con mi chica voy a salir Con que era el coche, díselo a papá Que nadie me espera y no vendré a cenar Fin de semana, hoy voy a arrepentar Cuando Dios hizo la noche Sabía bien lo que se hacía Estaba escuchando un ojo Mamá, mamá, nada, nada va a pasar Mamá, mamá, nada, nada va a pasar Tú estarás gritando, viendo televisión Mi papá rompiendo dormido en el sillón Me voy de casa, yo no lo puedo mostrar Voy a beber hasta reventar Como si mi vida se acabase ya Porque mañana no tengo que ir a jugar Cuando Dios hizo la noche Sabía bien lo que se hacía Estaba escuchando un ojo Mamá, mamá, nada, nada va a pasar 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 No me puedo estar contigo, mamá Hoy no tengo tiempo para reflexionar Porque mañana el mundo puede explotar El tiempo que pasa nunca volverá No tengo frontera, no puedo parar Cuando se abierta tendré tiempo para pensar Cuando Dios hizo la noche Sabía bien lo que se hacía Estaba escuchando un ojo Mamá, mamá, nada, nada, nada va a pasar Mamá, mamá, nada, nada, nada va a pasar Mamá, mamá, nada, 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 nada Gracias.